Siempre en la visión de liberación, más que de opresión. Estamos oprimidos, estamos mediatizados y ordenados de pronto a la inactividad por la televisión y por todas las novelas, etc. Entonces, en todos los sectores se usa también el audiovisual, que son elementos poderosos justamente para reflexionar sobre cómo estas estructuras nos siguen modelando y nos siguen haciendo querer parecernos a ese modelo único. Y si no desarrollamos una imagen propia, nos convertimos justamente en esa otra imagen que nos imponen. Generalmente, la propuesta surge de una necesidad de una comunidad y a través de un cineasta o comunicador indígena transmite eso al colectivo y a las organizaciones. Y eso se decide en conjunto. De ahí tiene un proceso en el cual se va desarrollando ese guión, estructurando de a poco, y tiene que ver con una serie de espacios de trabajo colectivo en la comunidad, donde los comunicadores también son un poco los que interpretan de pronto, de cierta manera, y le van dando forma a las historias que van apareciendo. Pero tiene que ver mucho con la oralidad. Y hay quienes de pronto tienen que ver con la parte escrita también. O sea, el que sabe escribir, digamos, o tiene mayor dominio de todo esto, es el que se encarga un poco de traducir lo que está desarrollando. Se utiliza mucho grabadoras, se utiliza dibujos, y también la escritura. O sea, pero no es lo más importante. O sea, es importante porque también es importante tener organizado finalmente los tiempos que se va a hacer, para tener un poco un plan de producción. Entonces, el papel de los ancianos, o sea, el hecho de hacer un guión es un momento de reflexión y de afirmación de la memoria, sobre todo. De la identidad. Es muy importante, ¿no? Porque estos procesos van más allá del guión, de la recuperación de lo propio, de la afirmación de eso. Que decíamos incluso que se ha ido perdiendo, que hay que ir recordando, que hay que ir refortaleciendo. Que a veces está medio ya casi extinguido en cierto momento, pero que se puede ir recuperando de esta manera. Y entonces, del idioma, muchas veces también del idioma. Porque muchos guionantes de pronto dicen, no, queremos hacerlo en nuestro idioma. Pero si nosotros no estamos hablando ya en nuestro idioma. Y te vas dando cuenta de que en el fondo, de pronto, muchos de los que dicen que no hablan el idioma es que dicen que no hablan porque les da vergüenza. Porque ya no se habla el idioma. Entonces, yo que hable el idioma, ya yo hablo el castellano. Que supuestamente es mejor según el parámetro colonial. Entonces, se va afirmando el idioma, se va afirmando la memoria. Y finalmente también las historias, porque la oralidad está llena de historia. Y podemos contar. Sabemos contar, y finalmente las películas y el cine es la manera de narrar algo, ¿no es cierto? Decimos también descolonizar, digamos, los hemisferios. O sea, estamos en el hemisferio del patriarcado. Entonces, por eso también que es el hemisferio de la razón, ¿no? De la visión occidental también cartesanalógica. Que todo esto tiene que estar todo muy explicado. Y entonces lo que se hace es también analizar esto. Y, o sea, reflexionar sobre que también el mensaje, la forma en que se cuenta, tiene que ser una combinación de las dos cosas, nada más. No, finalmente los hombres y las mujeres también finalmente tienen los dos hemisferios. Y lo que está desconectado es la forma en la que estos dos hemisferios también finalmente actúan en conjunto. El lado femenino, masculino, o sea, creo que eso. Y son sociedades demasiado estrictas en eso que han hecho mucha censura, digamos, ¿no? Entonces se hace una conjunción en lo que es la razón o la mente y el sentimiento y el corazón. Porque no significa necesariamente, por ejemplo, cuando uno dice, habla de eso, ah, dice, entonces, ah, es melodrama, ¿no? Se confunde, ¿no? Porque el melodrama, obviamente, que es un género que explota, digamos, también la sensiblería, digamos. Ya ni siquiera lo sensible que puede ser la persona, sino que es la sensiblería al extremo, ¿no? Y además para lucrar. Entonces sí es importante esa combinación porque finalmente algo que tiene, que es un, ha habido mucho de video educativo, mucha cosa que durante mucho tiempo video popular, muy explicativo, muy pedagógico, muy didáctico, muy pesado, digamos, ¿no? Que pasa, por ejemplo, incluso llegar al cine de ficción también a veces y por eso es que muchos dirán que el cine y el cine es aburrido, ¿no? Pues hay un cine aburrido y un cine que no es aburrido. ¿Cómo hacemos también para ir formando a los públicos al mismo tiempo que hacemos cosas diferentes? Porque también tenemos que hacer las cosas que sean llamativas, imaginativas, creativas, hasta humor, digamos, ¿no? O sea, porque la gente también ríe, la gente llora, la gente tiene esperanza, la gente habla del amor. Y entonces, y todo eso lo hemos hecho en Bolivia. En Bolivia hemos hecho películas de amor, hemos hecho películas de suspenso, hemos hecho películas hasta de aparecidos. Entonces, de todo, pero no, pues, por hacerlo, ¿no? No porque, de pronto, no, porque eso es parte también de la visión cultural. O sea, que, o sea, incluso de, de... Es importante la recreación de todo el imaginario, porque ese imaginario está cargado de mucho simbolismo, de códigos, ¿no?, que vienen, digamos, de mucho tiempo, pero también que son actuales. Y que, entonces, al mismo momento que tú los vuelves, los revitalizas de pronto, tienen la prioridad también de conectarte con el pasado, pero también con el presente. Y, por lo tanto, es el futuro. A través, digamos, de recuperar estos códigos, formas de expresión, que también son universales. O sea, es una conjunción. Y, entonces, creo que había una búsqueda también, al mismo tiempo, de otras formas, ¿no? Otras maneras de acercarse a la formación. Y, entonces, de ahí viene, digamos, la reflexión de la descolonización, en realidad, porque era de conocer también las formas en las que nos acercamos al aprender del audiovisual. Nosotros hicimos mucho trabajo sobre eso, tratando también de no regirnos por unas reglas y que la gente tenga que venir a aprender exactamente qué son los planos o cuáles son las formas ya hechas y más o menos, no sé, validadas, ¿no?, y cómo es el tema de la formación, porque manuales hay miles, ¿no? O sea, uno puede encontrar muchos libros sobre el tema del cine, sobre video, manuales, de todo tipo. Entonces, lo que entonces, comenzamos a cuestionar, pronto, un poquito, la forma en la que se estaba haciendo la enseñanza, desde ya, desde la mirada de que no es una enseñanza, sino es un compartimiento, una creación, decimos, una construcción prolectiva de un conocimiento compartido. Gracias. 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 Gracias.